hola qué tal bienvenidos a su canal el arte del tarot en este vídeo observaremos las energías para el signo de virgo en el mes de agosto me han estado pidiendo que me enfoque un poco más en la cuestión amorosa así que bueno pues me voy a enfocar un poco más a esto en este vídeo voy a ver si empiezo a subir como orientados más a no sé caso lo laboral el caso este de la economía en el caso del amor para bueno que podamos llegar a la necesidad de todos los que me están escuchando virgo sexto signo zodiacal regido por mercurio mutable un signo nervioso por naturaleza el más nervioso de nuestros signos de tierra el más mental de nuestros signos de tierra virgo el que pone en orden todo no el que sabe cómo se deben de hacer las cosas la tarea o la misión de virgo en este mundo es muy bonita luego les voy a hacer un vídeo sobre esto hoy tenemos un envirgo así que este pues especialmente aquellas personas con sol en virgo van a estar como muy en la frecuencia de las energías lunares también esta luna en virgo nos ayuda a poner un poquito en orden nuestras emociones si hemos estado un poco confundidos si nuestras emociones se han estado desbordando han estado demasiado intensas bueno esta lunita en virgo nos viene a aclarar un poquito más como esta situación bien vamos a comenzar bueno hay una cartita aquí que a lo mejor no se alcanza a ver muy bien lo voy a bajar un poquito muy bien virgo que tenemos acá que te puedo contar bueno cartas muy bonitas virgo cartas muy bonitas me parece que agosto va a ser un mes muy especial para ti además según la astrología bérica y la astrología tropical pues este es tu momento virgo este mes es el mes de virgo y pues algunas personas consideran que los días previos a nuestro ciclo de nacimiento nos aparecen algunas situaciones que son como muy fuertes muy transformadoras y lo menciono acá por la carta que nos aparece de la transformación virgo veo que al inicio de este mes te has sentido como muy conectado con las personas a tu alrededor tal vez venías de una situación de problemas de estrés en tus relaciones interpersonales pero veo que iniciamos el mes de cierta forma dándonos cuenta de que necesitamos también a los demás de que los demás de cierta forma también nos brindan muchísimas cosas que son necesarias para nosotros no podemos cargar con todo el peso solamente sobre nuestros hombros los demás están ahí también para apoyarnos y creo que algunos de los virgo que me escuchan se dieron cuenta de eso precisamente a inicios de mes también veo acá que hubo algún problema en relación a nuestra pareja en relación a amistad o familia o sea veo aquí muy fuerte la presencia de un tema de relaciones es decir no estoy hablando de que sea una pareja exactamente pero si veo acá que tal vez hubo algún conflicto alguna frase algún gesto que fue mal interpretado por alguna persona cercana a nosotros virgo que te dejo un poco desestabilizado viene también la carta del silencio que nos está diciendo que como yo te decía hace un momento virgo eres un signo regido por mercurio de cierta forma esto te vuelve junto con géminis en los signos más nerviosos del zodíaco porque su mente no para estás constantemente pensando 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 en todas las cosas que vienen si bien si bien mercurio gemini siempre está pensando en un poco de todo verdad virgo al tu ser de tierra generalmente estás pensando en cosas más prácticas en cosas de la vida real la casa los pagos la escuela cómo ordenar las cosas de tu día a día entonces qué es lo que te están diciendo aquí que que calles un poquito tu mente así que guardemos silencio mental virgo para que podamos poner en orden nuestras ideas y qué mejor que tú virgo se dice que tú especialmente el signo de virgo uno de los trabajos más importantes que tiene ya a nivel cósmico a nivel espiritual es darle orden a la obra creada por no sé la fuente el gran misterio como ustedes le quieran llamar digamos que luego dice esto no de yo soy un individuo pero si le damos un paso más con virgo ese individuo dice ok tengo todo esto frente a mí voy a comenzar a ordenarlo a ver qué me sirve y a ver qué no me sirve entonces virgo trata del mes de agosto silenciar tu mente porque es algo que te están pidiendo acá que guardemos un poco de silencio que escuchemos lo que está en nuestro interior que callemos la mente para que podamos escuchar algo todavía más superior la inteligencia la inteligencia cósmica por así decirlo nuestra conciencia y demás tal vez un problema tal vez hay un problema con una persona en específico porque es que al aparecerme este siete con proyecciones me está hablando de que el problema es con alguien no es con algo sino con alguien y que para resolver esto vamos a necesitar como les decía hace un momento poner nuestra mente en mute tantito para poder realmente escuchar como esta parte sabia nuestra viene la carta de la transformación que es una carta muy fuerte esto quiere decir que vienen algunos cambios muy importantes para ti virgo que los quieras o no van a llegar pero es porque algo ya terminó su ciclo y necesitamos abrir el espacio estar un poquito más vacíos para poder recibir estas nuevas experiencias que vienen para nosotros entonces pues simplemente ahí se me cayó un poco la cámara simplemente virgo pues a no poner resistencia y porque bueno aquí al lado te sale la carta de la confianza no pongas resistencia virgo confía en que lo que está pasando es lo mejor para ti te digo porque la carta de la transformación nos digamos nos dice que este cambio viene lo quieras o no lo quieras entonces es mejor tener confianza en que este cambio es bueno porque lo que teníamos ya terminó su ciclo ya no da para más porque ya es necesario este cambio es para nosotros me aparecen estas dos cartas muy parecida silencio y voz interior o sea este salto de confianza que tú vas a tener que hacer vas a saber que lo debes de hacer de cierta forma gracias a tu intuición este es un mes virgo donde vas a estar muy conectada con tu intuición con tu parte sabia como esta vocecita sabia que tenemos todos este maestro este guía interno que tenemos todos bueno pues tú vas a estar como especialmente conectado en este mes y veo un cierre un cierre no lo quería hacer yo en serio como enfocado a relaciones pero si veo un cierre de ciclo para iniciar uno nuevo es como como si virgo se hubiera estado se da cuenta de que es necesario dar un cierre a algo y a lo mejor ni siquiera es decisión de virgo o sea porque esta carta de la transformación puede ser que virgo ni siquiera esté diciendo yo quiero dar ese cierre ya sino que inconscientemente lo quiere pero no se atreve a decirlo en voz alta y entonces viene la vida misma y te hace dar ese cambio quieras o no porque viene algo mejor para ti porque probablemente todavía no hemos adquirido el valor de hacer lo que hace este hombre de seguir caminando de dar un paso al vacío con una flor en su mano guiado por la intuición guiado por sus sueños guiado por lo que única y exclusivamente él desea ¿no? vemos si se fijan esta carta vean esta otra o sea tenemos dos cartas que nos están indicando que hay que dar un salto al vacío que hay que tener confianza en nosotros mismos y en lo que nosotros queremos me encanta cuando el tarot se pone así de revelador eso quiere decir que estamos estamos conectados voy a sacar algunas cartas del rider para para ver que más nos pueden decir uy que bonita carta siguen saliendo cartas muy positivas no sé como se me cayó la cámara si ustedes pueden observar bien las cartas que aparecen vean pero que les estoy diciendo ya que estamos bien conectados porque nos aparecen nos aparecen dos cartas de arcano mayor el loco pero ahorita lo vemos para clarificar la carta de somos el mundo nos aparece el sol o sea son dos cartas maravillosas ambas cartas nos están hablando como del éxito hay algo que Virgo desea que es encontrar una cierta plenitud de nuevo encontrarle como el gusto a la vida encontrarle esta alegría esta risa veo aquí también perdón se me movió un poquito mi cámara y tuve que pausar el video pero bueno entonces que les decía para clarificar somos el mundo tenemos el sol que es una carta maravillosa que es una carta que nos nos indica que vienen cosas muy buenas para nosotros también digamos que es una temporada de mucho disfrute para clarificar la carta de proyecciones tenemos el nueve de copas el nueve de copas es una carta muy bonita porque nos habla de un deseo cumplido si ven esta persona está aquí como muy feliz sentada rodeado de todas estas copas se dice que cuando nos aparece el nueve de copas es que hay un deseo de disfrutar hay un deseo que tenemos ahí pendiente y cuando nos aparece es que está muy pronto a cumplirse este deseo y generalmente está relacionado con lo emocional ahora como me aparece proyectando el siete el siete de perdón este siete de proyecciones que tenemos acá que tanto la situación que tenemos ahorita con los demás no se ha dado porque hemos tenido cierta independencia o nos hemos tratado de brindar cierta independencia los nueve en todos los palos nos hablan de algo que se cumple para nosotros en el caso del nueve de copas este deseo que se cumple es emocional pero hay una cierta soledad o sea hay un cierto sacrificio que tanto que sacrificamos yo te preguntaría Virgo que sacrificaste para para obtener esto que tanto has deseado eso es lo que nos habla el nueve de copas el nueve de copas nos habla de un deseo cumplido de un disfrute pero individual no quiere decir que sea egoísta pero bueno es una gran diferencia cuando pasamos al diez que ya vemos a toda una familia disfrutando de esto aquí es solamente una persona que de cierta forma también tiene los brazos cruzados si ustedes lo pueden observar está con los brazos cruzados entonces la pregunta es eso que que sacrificamos ahora en el para clarificar silencio tenemos a el loco que ustedes ya lo vieron acá nos han aparecido nos ha aparecido dos veces este arcano o sea es un mensaje muy importante que debemos tomar mucho en cuenta el loco el loco para clarificar silencio o sea escucha tu voz interior escucha lo que tú quieres escucha lo que tú deseas hacia donde te quieres dirigir termina cierra ciclos si es necesario no es egoísta seguir tus sueños no es egoísta pensar en ti este es un momento en el que necesitas hacerlo y lo estoy viendo y lo estoy viendo por esta tirada ahora para clarificar la transformación viene el emperador esta transformación te va a convertir o este cambio que vas a vivir te va a convertir en una persona más empoderada en una persona con cierta experiencia en una persona con la capacidad de defenderse de protegerse a sí misma y al mismo tiempo de proteger a los demás ahora también puede ser un indicador de que este cambio muy fuerte esté relacionado con un hombre con un hombre mayor con un padre con un jefe con un amigo un poco más grande que tú con una persona que tenga cierta autoridad o si bien no está relacionado directamente te estaría aconsejando el tarot que te acerques a una persona con estas características para pedir un consejo una reflexión etcétera porque tal vez vayas a ser ayudado o ayudada por una persona con estas características para clarificar confianza viene el cuatro de bastos el cuatro de bastos nos habla también como de una celebración de un deseo de incluso incluso de de una celebración en una habitación también nos habla un poco de esto viene algo algo que vas a vivir que te va a hacer muy feliz o sea veo cartas de muchísima felicidad el sol que es el disfrute la sensualidad la amistad el salir el estar feliz el nueve de copas que es un deseo que se te cumple un placer que se te cumple el loco que es aquel que es capaz ya de dejar atrás cosas de cerrar ciclos y de avanzar aunque la gente le diga que no que está loco el emperador este hombre que lucha y que tiene el poder de conseguir lo que quiere el cuatro de bastos ahí está lo conseguiste celébralo es lo que te están diciendo y luego tenemos el cuatro de espadas que viene a clarificar la carta de voz interior es como si te dijeran que luego como de todas estas cartas tan dinámicas tan de acción que yo veo aquí es tómate un un momento en silencio medita toma distancia de las cosas obsérvalas desde lejos para que puedas tener tu mente más clara el cuatro de espadas es cuando nosotros nos estamos como dando un tiempo para nosotros mismos para reflexionar en lo que acabamos de vivir en lo que acabamos de experimentar para tomar mejores decisiones es como si nos estuviéramos reponiendo de algo entonces te están diciendo que también después de todas estas cartas tan agitadas no olvides que siempre tenemos que volver a nuestro centro que tenemos que escuchar nuestra voz interior para clarificar el loco tenemos al seis de bastos que es una carta de victoria que es una carta si ven ustedes este hombre entra ya con su corona victorioso acaba de regresar de la pelea que es el cinco de bastos con la victoria en sus manos entonces nos están diciendo que disfrutemos el loco que está abajo que es el disfrute te está diciendo que disfrutes de este momento disfruta de esta victoria tal vez no es como la no sé como dicen es una batalla no la guerra pero disfrútalo este deseo que se te cumplió esta celebración este periodo tan bonito que vas a tener de abundancia disfrútalo te lo mereces eso es lo que te están diciendo bueno voy a sacar un arcano de marsella la emperatriz bueno pues que mejor es una carta buenísima también es una carta muy buena de hecho te están diciendo que mira te aparecieron en orden dos tres cuatro que te está diciendo la emperatriz te está diciendo que tienes este es el momento en el que tú puedes crear cosas nuevas si tienes un proyecto si tienes el deseo de empezar algo tienes ya en ti no solamente la habilidad también la sabiduría y también tienes ya la facultad para hacerlo esta facultad creadora ahora Vanna también me habla de un periodo de mucha sensualidad de mucha sexualidad de de disfrute entonces pues Virgo yo con estas cartas tan positivas pues nada más te diría pues que pues felicidades felicidades porque no veo muchas cartas de bloqueo nada más si veo como una cierta indicación de que siempre también tratemos de no dejarnos como arrastrar por las situaciones que también tengamos nuestros momentos de reflexión pero pues en general cartas buenísimas para ti Virgo y bien pues esta es una tirada general como yo les digo no resuena con todo si no resuena todo pero pues ojalá que un poco de esto les haya ayudado a adquirir un poco más de auto observación de las energías como están apareciendo en mí como yo estoy reaccionando a ellas y bueno que este video les haya ayudado de alguna forma si les gustan mis videos y quieren estar como al pendiente de cada vez que voy subiendo uno suscríbanse a mi canal y también pasen por mi página de Facebook el arte del tarot y bueno denle un like en caso de que quieran ponerse en comunicación conmigo para una tirada personal viene mi correo en la descripción de este video hasta luego